El incendio se registró en un deshuesadero de autos que se ubica en el kilómetro 1.5 de la carretera Toluca-Tlacomulco, tan solo medio kilómetro de la caseta del Dorado. Al menos 30 automóviles fueron calcinados. Presuntamente se salió de control la quema de pastizales de los terrenos aledaños y las llamas alcanzaron al depósito, propiedad de la empresa Grúas Mansur. Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron aproximadamente durante dos horas para sofocar el siniestro. Por fortuna lograron su objetivo antes de que el fuego alcanzara un depósito de gas LP que se encuentra a un costado del deshuesadero. Al lugar también arribaron elementos de protección civil de Toluca, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Seguridad Pública de la capital mexiquense. No se reportaron heridos, solo daños materiales. Vicente Maya en la Cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.